Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Tamara y en el vídeo de hoy os enseño cómo hacer un disfraz para vuestras mascotas, en este caso de murciélago. Empezamos con el vídeo. Necesitaremos una goma eva negra, cuerda, unas tijeras, fiso, hilo negro, un lápiz, esto para meter la aguja y el hilo, una aguja y por último este trocito de alambre. Iremos poniendo fiso de esta manera para que el alambre no se abra y se quede desde el mismo grosor. Vamos a darle así dos vueltas para que no se peguen ni por una cara ni por otra. Y repetiremos este paso cuatro veces. Y repetiremos este paso cuatro veces. Y así quedaría los cuatro bien puestos. Ahora lo que voy a hacer es poner fiso aquí en las esquinas, como está en esta, para que así no se lo pueda clavar ni hacerle daño, por supuesto. Le daremos varias vueltas. Trazaremos una línea dejando unos márgenes a ambos lados para que después hacer nuestra figura quede perfectamente. Recortaremos. Y haremos exactamente dos iguales. Hacemos las dos y las colocamos en nuestro alambre. Así quedaría. Y ahora pasaremos la cuerda para amarrársela a nuestra mascota. Ahora con la ayuda de un hilo y una aguja, lo que haremos será hacer como nuditos para amarrar el alambre a nuestra goma eva. Daremos varias vueltas para que así quede más tenso. Y repetiremos este paso cuatro veces. Y este es el resultado. También le podremos poner una plaquita de goma eva por encima, dependiendo del gusto de cada persona.